¡MÚSICA! También Marota quiere ganar y asegurarse los puntos de la serie. Va a pelear hasta el final, obviamente, ¿no? No hay que... Obviamente, ¿no? No hay que, básicamente, entregarse. Y menos en esta anteúltima carrera del año. Por eso va Leo Marota firme otra vez. A buscar por última vez el frenaje de la horquilla. Último paso para Leo Marota. Fueron los dos grandes protagonistas del año. Y ahí está Leo, que dijo bien clarito ayer. A todo o nada, la horquilla también para edificar la victoria en la serie. Eduardo, ahí aparece también el saco Roncobo de gran serie. Aburrido en algún momento, todavía no pudo. Leonetti con Direnso, algún inconveniente debe tener. Seguramente, Eddy, que está cuarto, pegadito, el de Logarría. Ahí viene, rompa la última curva. La victoria, Leo Marota. No va a pelear hasta el final, hasta el final, dice Leo. Por eso transita la última curva. El Oscar Castellano está. La bandera a cuadros que se prepara, que se eleva, que espera por el ganador. De la victoria para Marota, va a ganar. ¡Ganó! Pero Leo Marota, con el flaco Raúl Cobos, que acaba de llegar a la segunda colocación. Y será Direnso el tercero. A ver, en la última curva va Leonetti por adentro, Leonetti por adentro. Se defiende Di Giorgio, Direnso, perdón. El Leonetti tercero, en definitiva. Sobre el final mismo de la caleta y pudo recuperar la tercera ubicación. Victoria para Leo Marota. La segunda serie de la Copa Gol.